Hola amigos, ¿cómo están? Bonito día, soy Evit. Nada más para compartirles un pensamiento, un sentimiento acerca de la imagen que compartí en el canal de YouTube que tengo en mi página de Facebook, la imagen que se llama Están Aquí y Hablan Conmigo. Yo compartí una imagen de un extraterrestre mirando al cielo y escribí un mensaje que dice, y mientras tanto la humanidad mirando al cielo esperando a que bajen los extraterrestres, porque no está afuera, está adentro. Y las diversas opiniones y todo es lo que me ha impactado porque todas son probables, por supuesto. Unas personas dicen, ya están entre nosotros totalmente de acuerdo, y si nos damos cuenta, pues nosotros tenemos ADN extraterrestre. Y de alguna forma es hasta cierta ingenuidad el mirar al cielo y esperar a que bajen los extraterrestres, porque ya están aquí. Otros hablan de las civilizaciones intraterrenas, por supuesto que están también allí. Otros mencionan de que, de una probable invasión, que yo en lo personal pienso que no va a suceder, porque pues claro que no va a suceder, ya hubiera sucedido desde mucho antes. Como les he contado en algunas experiencias en mi canal de YouTube, que la verdad no tiene vistas porque están filtradas, porque así me lo recomendó mi amigo, y así lo pedí yo. Entonces afortunadamente es mejor manejarse de bajo perfil por algunas razones, pero ahí en algunos videos por ahí que se quedaron perdidos de hace como unos dos años, hablamos precisamente de eso. La realidad es que nosotros somos ellos y ellos somos nosotros. Esa es la realidad. Y yo en lo personal, se me hace un poquito triste a veces porque la imagen se ve un poquito que da miedo a algunas personas, pero nosotros como humanidad también damos miedo, créanme, damos mucho miedo. Estos seres nos observan desde hace mucho tiempo y no van a hacer una invasión porque ellos respetan a la humanidad, nuestro territorio y nuestra forma de vivir. Sin embargo, si han intervenido en situaciones emergentes, han detenido misiles precisamente para no permitir que la humanidad se autodestruya, el planeta, que destruyamos al planeta más de lo que ya lo estamos haciendo. Nosotros, cada uno de nosotros podemos contactar con ellos. De eso a mí no me cabe la menor duda. Por alguna razón a mí se me empezó a dar y yo no los tenía en mi pensamiento, ni siquiera consideraba la vida extraterrestre. Porque cuando yo veía a esta mujer del manto azul y a este ser a seres angelicales, pensaban que eran ellos. Estaba todavía, pues yo estaba en la religión católica, dentro de la religión, igual que ustedes, haciéndome muchas cuestiones, como por qué me voy a confesar con un padre, pero como por qué dicen esto en la Biblia, como que no checan las cosas. Muchas, muchas, totalmente contradicciones, unas no muy buenas y que, pues uno decide alejarse mejor, ¿verdad? Pero yo pensaba que eran la Virgen María o Jesucristo y me di cuenta que no, que eran extraterrestres. Y tiene, si se dan cuenta, todo son palabras. La Virgen María, igual, la madre de este ser tan hermoso que fue un libertador, que se hizo mortal para mandar un mensaje a la humanidad. Solamente todo lo demás son historias, teorías que se acomodaron a ciertos intereses, pero bueno, en Gil, pues también tienen ADN extraterrestre, extraterrestre, fuera de la tierra. O sea, no tiene nada de fantasioso creer algo así. En este tiempo ya no, afortunadamente ya no, ya se puede hablar de esto abiertamente. A mí me ha costado mucho compartir todas mis experiencias todavía por el canal de YouTube. En realidad no he compartido todo, me falta muchísimo más que compartir. Lo hice simplemente con la idea de desahogar toda esa ansiedad, esa información y también como una forma de guardarlas y no borrarlas y tenerlas ahí permanentes para cuando esté viejita y me acuerde. Pero también en algunas veces, en algunas tertulias o algún pequeño grupito de WhatsApp, he compartido algunas experiencias. Yo he visto muchísimas formas de los extraterrestres, diversas formas, pudiera decirles más de 15 exageradamente, así es. Alguna persona alguna vez dijo que cómo era posible que yo viera tanto eso, pero es que así sucede, o sea, ustedes saben, así sucede. No sé, es algo que no se busca, simplemente se encuentra o te encuentra, esa historia te encuentra. Yo he visto seres de todas las formas, entre ellos los reptiloides y me da tristeza un poco, la verdad, que muchas personas hayan tenido experiencias tan traumáticas con estos seres grises en las abducciones y todo eso. Yo en lo personal, como les digo, en mi propia experiencia, yo no he tenido esas malas experiencias con estos seres, no, la verdad que no. He tenido más bien malas experiencias con seres humanos y algunos que se transforman en energías oscuras, en sombras, en demonios o como en forma de brujas. Pero tampoco les he tenido miedo porque he comprendido que cuando abrazas la oscuridad y la miras con compasión como parte de ti, entonces todo eso se desvanece, se desvanecen los miedos, se quitan los velos y empiezas a ver un poquito más allá del cuadrado. Afortunadamente, la mayoría de mis experiencias con estos seres han sido hermosas, nunca, la verdad, no he tenido, he habido unos insectizoides de color plateado y me causan mucha compasión. Unos azules chiquitos también que me persiguen y me zumban por todos lados, igual que unas abejas. También he visto unos seres de tipo robot, uno de ellos me hizo una sanación en el astral, sentí un amor y una gratitud por ese ser. Y entre otros de forma de plasma, muy extraños, los chaparritos, yo sé que he estado con ellos, los rubios, el cabello rubio y sus túnicas azules. Otros de cabello corto, rubio y otro el cabello negro, muy blancos con unos trajes metálicos azul eléctrico que me sonrojaron porque pensé que cómo eran guapos y pues es la verdad. Y me leyeron el pensamiento y se sonrieron y ellos me llevaron a unos templos sagrados. Y ha sido tan hermosa mis experiencias con estos seres, en verdad, ha sido tan bonito. Yo diría que si la oscuridad ha estado ahí es que de alguna forma también son niveles y son barreras que uno tiene que pasar para poder ir más allá. Por eso pienso que algunas de las abducciones que se han hecho tan traumáticas, con los grises como le llaman, yo lo sigo sosteniendo. Es tecnología de aquí mismo dentro del planeta que la están manipulando precisamente para que nosotros, la humanidad, nos alejemos de estos verdaderos seres de luz. Que no podamos hacer ese contacto con esos seres evolucionados que al final de cuentas nosotros somos ellos y ellos son nosotros. Así es, es simple, no tiene mayor complejidad. Y me encantan todas las opiniones diversas. No puedo contestar todos los mensajes que me mandan por messenger, por privado. Son muchos, pero yo les agradezco de corazón porque todos vamos de la mano, todos vamos aprendiendo y vamos liberando todas esas dudas y esas inquietudes. Lo que trato de decir, amigos, es que el mensaje que yo traté de dar y la imagen que puse fue pura casualidad porque yo buscaba una imagen que se adaptara al mensaje que yo quería dar. Y esa fue la primera imagen que me apareció. Si hubiera aparecido un ángel mirando hacia el cielo, hubiera puesto la imagen de un ángel o de algún otro ser en alguna otra forma mirando al cielo, también lo hubiera hecho. De alguna forma somos la humanidad, tenemos una inocencia y tenemos una ingenuidad de cierta forma. Y yo al igual que ustedes amo mirar el cielo, amo mirar porque siento esa nostalgia en las estrellas, siento esa melancolía, esa necesidad, esas ganas de volver a casa. Pero como estos seres me lo dijeron, haz tierra y aquí estamos en este plano dimensional y es hermoso porque desde aquí podemos rozar y poder experimentar esos cielos que sí existen. Y poder presenciar esas naves que están estacionadas allá afuera porque ahí están, nos están observando, ellos están observando la evolución del planeta con amor y de cierta forma también con compasión y misericordia por la forma en como nosotros nos autodestruimos. Mis experiencias en la oscuridad más bien han sido con humanos, como les digo, que se han transformado en unas formas grotescas de alguna forma, pero igual se tocan con amor, con compasión y se desganecen. El mensaje que yo quiero dar es muy simple, amigos, cuando yo hablo de que porque no está afuera, está adentro, me refiero que está adentro de nuestro corazón. Los verdaderos contactos de luz están adentro de nuestro corazón. Todo lo que me han dicho es así también, por supuesto. Estos seres están entre nosotros, la humanidad tenemos ADN extraterrestre. Y son estos seres, nuestros seres más evolucionados, los que ya pueden entender mejor. El verdadero contacto se da así, desde ese punto, desde el corazón. Es la única deducción probable que yo tuve por qué me empezaron a suceder estas cosas. Pensé, tal vez porque soy una buena persona. Esa es mi única deducción que yo puedo tener. Por las experiencias vividas. Sin embargo, al igual que ustedes no lo sé, al igual que ustedes busco respuestas, pero también comprendí que todo absolutamente te encuentra. Todo te encuentra. Cuando estos seres bajan y te dan mensajes como a muchos de ustedes les está pasando tan bien, te das cuenta de lo fácil que es estar cerca de ellos. Es solamente, sé una buena persona. Haz el bien a todo y a todos. Según mi experiencia, ese es el camino más corto para empezar a mirarlos, a escucharlos, a estar con ellos, en estos lugares increíbles a donde te llevan. Estar en sus escuelas, en sus aulas, en estos templos sagrados donde recibes enseñanza. Yo no le encuentro otra explicación porque así, así me sucedió a mí. Me empezó a suceder de una forma disparada. Igual que ustedes, empecé a tener ataques de ansiedad al ver tantos seres, hasta que poco y gradualmente fui entendiendo. Cuando se calmaron las aguas, fui comprendiéndolo todo. También he sentido que estamos dentro, como de una nave espacial enorme, que eso es el planeta Tierra. Y que también he visto seres que están detrás de unos ordenadores que tienen de alguna forma control y pueden pintarnos hologramas o falsas visiones. También he podido detectar cuando es así, porque se ve totalmente la diferencia cuando está tan mecánico y tan programado, a cuando realmente estás en contacto con estos seres. Se siente un amor infinito, se te inflama el corazón, la temperatura cambia, la vibración cambia. Te llenas de una alegría, un llanto, pero de alegría por dentro que explota y que se expande. Ese es el verdadero contacto de luz, amigos. Contactar con nuestra divinidad, con nuestro origen extraterrestre, que no es terrenal, materia, física, nada más. Sino que también viene de fuera, de las estrellas, de las galaxias, del todo, de la fuente. Cuando digo, y porque no está fuera, está adentro. Ese es el mensaje que quiero compartir. El verdadero contacto de luz está dentro de ti. Gracias, amigos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y muchas gracias por sus mensajes y tantas palabras tan bonitas que me comparten. Bendiciones. Gracias. Mi gratitud para todos ustedes. Gracias. 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 Les amo profundamente. Gracias.